La siguiente información nos lleva a España, un choque de buques allí en Gibraltar y te mostramos las imágenes de cómo ocurrió este hecho cuando los dos buques se encontraron. Estaban allí la gente en la playa inclusive, haciendo foco en el buque accidentado en las aguas de Gibraltar, confirmaron que ha comenzado a verter ahora el combustible tras partirse el casco en dos y amenaza la costa de la bahía de Algeciras. El granelero OS35 que colisionó en la noche de lunes con un barco gasero cuando maniobraba para salir hacia Vilsingen en los Países Bajos, carga con 183 toneladas de fuel oil pesado, 250 toneladas de gasolio y 27 toneladas de aceite lubricante. Las primeras investigaciones que trata de aceite lubricante pues está actualmente contenido dentro de la barrera primaria y se hará todo lo posible para retirarlo del mar utilizando un skimmer y una barcaza de todos lados de antes que pueda filtrarse hasta la barrera.